Saludos en esta bella mañana en este bello lugar voy a realizar una limpia energética para quitar también lo que son las malas energías, el mal aire, tengo unas plantas verdes súper frescas que voy a utilizar para la sanación, tienen un aroma súper rico, son montes agrios pues que con el aroma, con sus propiedades quitan bastante lo que es el mal aire, el estrés, el cansancio, Padre, Hijo, Espíritu, santame las limpias, la sanación que realizo, vamos a hacer en nombre de Diosito que sane todo ese mal que siente la persona, que ayude a aliviar, a sanar ese estrés, el cansancio, esas malas energías, de esa manera que aleje todas esas enfermedades de su cuerpo. cuerpo, la persona se sienta renovada, bendecida, tanto en su trabajo, en la salud, en sus labores diarias, Padre, Hijo, Dios, confiando en ti, hago esta sanación. mientras vamos haciendo la sanación, también es importante ir a percibiendo el aroma de estas plantas que traen mucha relajación, ayudan a despejar la mente ciaza, esa es la sustainable que no puede acompañar, porque ansiedוצ Salastián decimos suas cuálas impactos abro los manitos la sanación realizamos la sanación siempre en un lugar medio abierto y aquí es el lugar perfecto pues ayuda a purificar todas esas malas energías las plantas le van sanando y se va purificando la sanación 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 Xolaita 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 xolait ahora vamos a pasarle también un huevo que el huevo sirve para absorber rápidamente la mala energía el mal aire todo lo que tenga la persona ayuda a que se absorba empezamos a masajear por la cabeza la corona ayuda a retirar rápido esa mala energía o algún dolor que ella sienta por los hombros el pecho por el estómago también pues muy importante también porque quita la mala energía que se absorbe en el ombligo en el ombligo que se absorbe en el ombligo 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 ¡Gracias! 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 Vamos a examinar el huevito venga mija el vasito antes de romper el huevo en el agua le habíamos puesto unas gotitas de la sal para que la mala energía lo que ella tenga pues no se quede entre nosotros mismos y sea lavada cuando se rompe esa telita del huevo en esta forma es por el mal ojo fuerte que decimos o la mala energía tiene bastante esos puntitos que ve en forma de burbujas internamente también es mucha mala energía está con el estrés está muy nerviosa cuando se sube haciendo esas nubes y encima las bolitas es el ojo airado que decimos ha estado con problemas del estomago también un poquito de acidez a veces de lo que está muy nerviosa y alguna comida medio infecciosa eso le remueve ya tiene bastante esos problemas voy a realizarle también la limpia con la paja toquilla que es súper suave exhalate 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 y 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 como a veces por el estrés también se encuentra muy nerviosa para complementar la limpia a vez por el mal aire todo se estresa el cuerpo se inflama voy a realizarle un leve masaje en los hombros y y y y y y y vamos a utilizar un poquito de aceite también para poder masajearle suave y siempre siempre es importante también a percibir el aceite que vamos a utilizar para su cuerpo para que se sienta relajada y vaya armonizando la mente conectándose con el aroma que voy poniendo en el cuerpo y 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 blanco y este color rosa super bajito que voy a utilizar para pasarle por el cuerpo tienen un rico aroma muy relajante eso nos ayuda bastante a relajarnos y 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 en este colo suave le va a transmitir mucha calma mucha serenidad va a quitar del pecho a veces esa tensión fuerte que sentimos como una intranquilidad en los hombros vamos a golpear un poco para quitar esa tensión ese apretón que se siente con mucho cansancio en el pecho pasamos de esta manera en la panita de las manos de esta manera hemos realizado esta sanación con masaje con la limpia para quitarle la mala energía que ha estado teniendo en el cuerpo que ha estado teniendo en el cuerpo Gracias.